Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar los dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol, 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 tú no puedes comprar el sol ¡Suscríbete al canal!